increíble pero cierto el régimen aparentemente está desesperado y también loco nicolás maduro llamó al combate pues eso lo fue lo que dijo el dictador convocando a los milicianos para liberar a pure de grupos irregulares o sea para liberar a pure de los grupos irregulares noticias actuales 24 7 noticias al instante se han filtrado varios vídeos de los milicianos que no pueden subirse en un camión no pueden con las armas no pueden manipular en ningún tipo de armamentos entonces ahora el régimen los está llamando para combatir eso es enviar a estos ancianos a ser dados de bajas lamentablemente tenemos que decirlo así los militares no han podido la fan no ha podido contra los disidentes que el régimen no quiere reconocer que cuáles son estos grupos con quienes contra ellos contra quienes ellos están enfrentando entonces ahora llama a los milicianos nicolás maduro pidió a la fan cero tolerancia con los grupos irregulares armados de colombia que hacen vida en apure iniciamos con las noticias más impactantes de venezuela yo soy francis news trayéndole las noticias veraces las cosas como son diciendo las cosas claras por eso no nos preocupamos por traer este contenido tan trabajado tan redactado sino que queremos que la información les llegue precisa y como que si usted y yo estuviésemos hablando sentados en un balcón en en una en una mecedora hablando sobre lo que está ocurriendo por eso les estoy bien agradecido que este canal está creciendo y ustedes que nos ayudan a compartir para que siga avanzando el dictador nicolás maduro convocó a los milicianos a sumarse a la lucha en contra del conflicto armado aunque se ha estado desarrollando en apure y que ha involucrado a miembros de la fuerza nacional bolivariana fan la fuerza armada y disidentes de las fuerzas armadas revolucionarias de colombia far todo nuestro apoyo a la gloriosa y heroica fan unión cívico-militar policial al pueblo de apure a los milicianos de apure al combate pues a liberar a esta zona a liberar todo el territorio de apure dijo según reseñó monitoreamos vale señalar que el anuncio de la incorporación de los milicianos al combate se da justamente después de que el pasado viernes 2 de abril el comandante de la milicia bolivariana manuel y bernard visitar a la entidad llanera y se reuniera con el gobernador ramón carrizales el mismo maduro habría solicitado a los militares del país tener tolerancia cero con los paramilitares colombianos a su juicio enviados por el gobierno de iván duque para generar caos en la zona señores y nicolás maduro ya está llamando el régimen a los milicianos es porque ya no queda alternativa ya digamos la fan se ha dado por vencida y necesitan el apoyo lo que sea para combatir eso es lo que se puede evidenciar nicolás maduro solicitó la fuerza armada nacional fan en general a los venezolanos que contribuyan con la eliminación de la presencia de grupos paramilitares armados en el territorio venezolano llamó al apoyo absoluto y total del pueblo de venezuela a la fan a quienes tendrán tolerancia cero con los grupos irregulares delincuenciales provenientes de colombia dijo pese a los señalamientos en su contra sobre la permisividad de la influencia de paramilitares y narcotraficantes en venezuela en ese sentido aseveró que la aparición de los grupos disidentes colombianos serían parte de un plan del presidente de colombia iván duque para generar caos en el estado fronterizo de apure comparte suscríbete dale like activa la campanita para que te lleguen las notificaciones nos vemos en un próximo vídeo gracias 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 Gracias.